Siempre activa, ando de noche, llámame cuando tu novia te abandone Siempre activa, la fruta dolce, traigo los dulces pa' que el nene no me llore Que yo siempre estoy online, disponible para irte a buscarme Siempre estoy online, para darte dulce como el Candy Crush Era tímido y le metí presión, lo mandé a tunear para más diversión Ahora hay que ver que yo le pido acción, sube y baja como suspensión De cabeza hasta los pies, de ti dana y pues a ver Esta nena de TV, siempre gusta pa' aprender Dolce, papi yo se estunde en la noche, final tu casa pa' cumplir con tu reproche Quiero ver todo eso que yo te enseñé, me gusta el patrón y no quiero un nene de miel Siempre activa, ando de noche, llámame cuando tu novia te abandone Siempre activa, la fruta dolce, traigo los dulces pa' que el nene no me llore Yo soy la guacha, ma' busca darte la zona Vivo en problemas pero voy sin víctora Todas las chorros se me enamoran Cuando la puño en el party se emociona Y ponte pa' mí, rompe la y Ámelo así que yo quiero acción Voy con mi G, siempre en el beat Ponte pa' mí, quiero verte en acción Toda la guacha contra la party Si vos querés contigo pa' déjamelo saber A ese gato se lo hice como él, por eso quiere otra vez Estamos tranquilos, me comparo Una ceja de torra, un flow de barrio No tengo censura, tampoco corario Bebé, ya tú sabes, si a punto iba a paro Llegaron los tiburón, cuidado con los pescaditos Con la merza en el Mercedes andamos dando un paseíto Mientras la mami lo llueve, vacilo con mi angelito Que me cuida, ahora que suena, crimina como un delito Yo sí que le meto duro, pero sin explicaciones Cuando no come ese culo, ¿por qué estoy haciendo money? Baturando nuestro apego, pego discos y canciones Pero sin parándoleo, me respetan todas las conas En el otro lado del río, en Uruguay tengo bandidos Que pelean como Tyson por lo de ellos y por lo mío Pa' la mami castigo, ninguno es testigo Lo pego de esto a todas horas y en la ruina no me olvido Mi blanquita una loba y yo propio como giroga Vacilo en la moto de agua y mi convete no se ahoga De menor en mi CG dándole clase y nueve yoga Me encontré con Lucifer después de doble y tarde de clona Pero ahora estamos acá, metiendo la voz por Max Nunca Jordan Air Max, nadie me cobra el tax Fago como Atercar, la rueda de mi car Dame vueltas que ese culo cuando lo pongo a twerkear Dice, ey, yo soy el mes atrap de Soli Me hice solo, sin miedo y sin money Dinero y respeto pesan como el gordo Tony Caminando de derecho a hacer estar Llegaron tiburón, cuidado con los pescaditos Con la mesa en el merced andamos dando un paseíto Mientras la mami lo llevo así loco, mi angelito Que me cuida, droga y suena, crimine como un delito Y no es el auto, es el piloto Mi caño es un alboroto, hablan mucho pero a más de dos gambas Huelan muy poco, yo pisteo en el astro, en el foco, en el siroco Yo nací desconectado del cráneo sin tomar el coco Dice, yo soy el mes atrap del Soli Me hice solo, sin miedo y sin money Dinero y respeto pesan como el gordo Tony Caminando de derecho a hacer estar Llegaron tiburraca, taca, mueve la butaca, taca Rompe con el taca, taca, anda con la paca Tabe rizona tiburraca, taca, mueve la butaca, taca Rompe con el taca, taca, siempre con la faca Los pibes del barrio le decimos money Porque no la sacan si no es con money En el barrio ya descansa hasta los polis Fuma esta y hasta que se queda de los pi Siempre la veo por el barrio, siendo el centro de té Mientras con todos los pibes cabios la hacemos los he Tiene la chanta deportiva, anda mejor que ustedes Se va a pegar un combo para cada quina nieve Dale tu rap, dale lo, tú velo, dale lo Un pasito prohibido que yo te lo doy Dale tu rap, dale lo, tú velo, dale lo Un pasito prohibido que yo Hasta la noche parece delito ¿Qué sería con ese culito? Si a tu novio le pinta el bandido Le comemos la germo y nos dimos Raca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca Anda con la paca, taca, 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 mueve la butaca, taca Rompe con el taca, taca, siempre con la faca, taca, raca Hora, lo voy a hacer Acaba, 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 y te quiero dar Bajo, 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 ese pegue Mami yo lo sabía, esto era una bellaca, pero escondía, me gustó como me lo hacía, desde por la noche hasta por el día. Mami yo lo sabía, esto era una bellaca pero escondía, me gustó como me lo hacía, desde por la noche hasta por el día. Los dos bien arrebatados, bien arrebatados, bien arrebatados, bien arrebatados. Los dos bien arrebatados, bien arrebatados, bien arrebatados, bien arrebatados. Es que es una nena buena, pero me supe y me baja la antena. ¿Quién anda está bien dura? Yo soy el que la entrena. Me fumando en casa de cuarentena. De la suya se acabó. Tiene toda la mentiría. El pato se lo tomó. El que está en brava otra vez. El dipensario está cerrado. Mami, yo no sabía que tú eras una bellaca, pero escondía. Me gustó como me lo hacía, desde por la noche hasta por el día. Pa' abajo y pa' arriba, pa' abajo y pa' arriba. Pa' dentro y pa' fuera, pa' dentro y pa' fuera. Pa' abajo y pa' arriba, pa' abajo y pa' arriba. Pa' dentro y pa' fuera, pa' dentro y pa' fuera. Trago arriba, la baby que te activa. Mano arriba, pa' los enemigos. Para arriba, si quieres fumar, traje híbrido se activa. Traje híbrido se activa. Pa' arriba, la baby que te activa. Mano arriba, pa' los enemigos. Para arriba, si quieres fumar, traje híbrido se activa. Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo pa' ver si te olvido. Wow, yeah. Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte, no te escribo. Tú estos cabrones que te tiran, mami, todos esos son hijos míos. Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso después de habernos despedido. Yo estoy cansado que posees en tus historias y corazones partidos. Yo sé que estás cansada de escucharme, pero baby, escucha tus latidos. Baby, perdón, pero es que por qué no estoy contigo el tiempo perdido. Si estoy en Miami, me hace calor, bebé, pero mi corazón está frío. No sé si vuelvo a verte, los bandidos no tenemos suerte. Estaba esperando esta ocasión, me esperé bailando reggaetón. Quédate con mis elegentes, solamente pa' que me recuerdes. A ver que suena esta canción, quiero que tú me pienses. Yo estaba medio psycho y tú me prestaste el fake. Mamilla pa' chingar, yo tenía los today. Te saqué a bailar y ahí yo me quedé. Te pusiste en mi cadena y después yo te tiré. No sale del gym todos los meses dondejo que el somen. Yo creo que las redes compactas te las tomen. Yo siempre les dejo, diablito, los comen. Ella estaba conmigo, aunque el que quiera se lo come. Si tú supieras todo lo que yo he hecho, solo pa' ver si te olvido. Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte, no te escribo. Tú estos cabrones que te tiran, mami, todos esos son hijos míos. Yo te impido que tú y yo nos dimos un mes, eso después de habernos despedido. Yo nunca busco problemas, soy solo una de las ganas, pero a veces pareciera que me parecían. Si quieres, te hago la escena, después yo te hago la escena. El cincuenta sobre quiere que lo castigue. Nos pegamos como tú de ti, creemos, con brinque, mamá, hombre. No hace falta pa' que tú le pique, bebé, así que. Dime, 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 ¿dónde? Dime, ¿dónde? No te pongas triste si el tipo no responde. Tú me dices, yo te busco, dime, ¿dónde? Conmigo se deja ver cómo te esconde. Dime, 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 ¿dónde? Dime, ¿dónde? No te pongas triste si el tipo no responde. Tú me dices, yo te busco, dime, ¿dónde? Conmigo se deja ver, con otro se esconde. Yo sé que te gusta el maltrato, me lo dices desde hace rato. Fue lo mismo con otro gato, yo sé que a ti te gusta medio sato. Yo sé que te pongo el zapato. Tú me llamas cuando te dejas en la casa, que sabes que yo soy el hombre que a él lo reemplaza. Conmigo tú lo aprendes y nunca lo pasas. Yo soy el whisky que bebe en taza. Camuflaje a los militares, baby. We'll be back, 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 we'll be back. Ya vamos pa' la alcohol, lo hacemos en el Navy. Tú y ahora no estamos crazy. Dime, 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 ¿dónde? Dime, ¿dónde? No te pongas triste si el tipo no responde. Tú me dices, yo te busco. Dime, ¿dónde? Conmigo se deja ver, con otro se esconde. Todavía sigo en el juego. Todo el mundo sabe cómo rego. Veinte años seguimos, invito en esto. Yo soy Diego. En la copa del 86, reventando la ley. No hay defensa que pueda conmigo. Baby, aquí no hay break. Yo lo saben, que cuando me pongo pa' esto, aquí no caben. Y si montar precio en los bajos de la nave. Es muy fácil montar un número uno, como ya ninguno. La otra la dejé por piqui. Me en una caravana y dice, mira, ya va, Nicky. La baby en Miami, todas las puse su wiki. Oye, como Mickey. Tengo una cubana y a esa yo le digo, kiki. Ya me dice, do you love me? Pero cuando está horny, pide que ese booty con el mío se lo adorné. Y una colombiana le saqué la brisa. Y se vino con una mina pa' mi socio visa. El visa la soltó. Solo cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para bar y esta vaina se jodió. Me pones de la muerte, el que la mata se vio. El visa la soltó. Solo cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para bar y esta vaina se jodió. El dinero en la muerte, el que la mata soy yo. N.A.I. CK, Nicky, Jem. I'm the king of the flow. I'm killing it slowly. All you motherfuckers that know me. I started this game. So all you rookies fake that you owe me. I'mma leave your face. It's all like Tony. Montana. Tú quieres dinero, tú quieres la fama. Montarse en un Bugatti y comprarte un par de cubanas. Pero no piensan en lo que vendrá mañana. Hay que capitalizar pa' que más nunca te falte la lana. Todo lo que dije. No me importa cuándo me mira con esa maldad. No me cae ni no me asusta. Puedo ser indulta. Si vos me venís a buscar. Esas veces que no. Eso me deja la tienda suena y es más. Ya sé que yo. Sienta esa que me diga tensión. Te cuento. En la disco, en la disco, en la disco, yes. Tartando en la disco, yes. Tame en la disco, yes. Bálame en la disco, yes. De flor, tan justic, eres sonático. Bailando en la pista, es un donador. Me está perreando el corazón. Bailamos que parece un delito. No se me ponía loca, venía. Como por lo uno que quería. Y si me suplazo, no hay de apal. Dándome en la cruz, no hay de apal. A esta vida es de crimen, no me someto. Eres un tatuaje, me te lo prometo. Cierto, cuando no hagámoslo en secreto. Tapemos las rodillas en el cemento. En la disco, en la disco, en la disco, yes. Tartando en la disco, yes. Tame en la disco, yes. Bálame en la disco, yes. Tú de flor, tan justic, eres sonático. Bailando en la pista, es un donador. Me está perreando el corazón. Bailamos que parece un delito. Su traje luce salvaje. Se le nota que rompe el corazón. Paleta en corte el tatuaje. Que rompe, que no rompe, que es Juan mío. Prefieres pedir perdón. Tienes que decir que el tú mío. Te llevo la perdición. Alfa, pa' de casa. Me he vestido a animar. Tienes la rechazas. Siempre no me ha podido. Tienes que ir a la boca. Bailamos por abajo y detrás. Se me toco con el patón. Y volviendo a todo día. Gente, puma de parola. Le gustan rolar. Nunca regular. Se ha hecho el chato o puse como el olivón. Cuando quieres ponérselo, planes no siempre está en show. Para darle un russante y perreo. Esta noche es para que se rompa el suelo. Se que nunca te enamora. Tiene forma de profesora. No es para río, la ganadora. No es a vos no se demora. Sabe qué cara. Poné pap Conserva y te maltrato. Maltrato a la buena Marta Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como vieja Es que iba a faltar más a los back, mam Cuidado si tú tratas Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como vieja Es que iba a faltar más a los back, mam Cuidado si tú tratas Te pago de casa No soy tinto animal Tienes la rechaza Siempre no me he podido Así que yo no lo tomo Barri, poco de joven y despejo Se me pongo esto todo pa' tomo Y volviendo a favor ir Ella está dura como Carrie El cojo ya lo toma como Carrie Un blanco y chocolate como Charlie De calle pero no sé como Barbie Nunca lo muerto en el cementerio A los hombres nunca lo toman en serio Y menos a los que andan del misterio El que quiso poderla solo se jodió Fuma en la juca toda la noche Este party aún no se va a acabar No quiero un bobo que evita dolce Quiere alguien que sepa y combina Estás escuchando a Seba Ucle ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!